La periodista Carmen Aristegui fue reconocida con el Premio Internacional Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2023, otorgado por el Instituto Internacional de Prensa y el Soporte de Medios Internacionales. De acuerdo con el jurado, el premio honra a las décadas de Aristegui de informar sin miedo y a su compromiso inquebrantable con el periodismo crítico frente a los esfuerzos dirigidos a silenciarla. Por su vigoroso periodismo de vigilancia, destacaron, Aristegui ha sido objeto de una variedad de abusos, incluidas campañas de difamación y despidos por motivos políticos. Ella y su familia fueron objetivo ilegal de la vigilancia de Pegasus a partir de 2015, en uno de los primeros usos conocidos del poderoso software espía contra periodistas. Pese a ello, se destacó, Aristegui nunca se ha minimizado y su fortaleza le ha valido el respeto generalizado e inspiró a una generación de periodistas. Al recibir el premio, en una ceremonia especial en Viena como parte del Congreso Mundial Anual del Instituto Internacional de Prensa, Aristegui destacó que este reconocimiento alienta, estimula y reconoce el trabajo de periodistas y editores que deciden seguir adelante a pesar de las adversidades. Tiempo difíciles para ejercer el periodismo en países como México. Por eso, de nuevo, gracias por este importante reconocimiento. Este premio nos arropa, este premio nos estimula, este premio nos empuja para seguir adelante. Finalmente destacaron que un país donde un periodista o un medio de comunicación es atacado cada 13 horas, el periodismo independiente como el que practica y representa Aristegui no solo es necesario, sino también un elemento clave de la democracia. Para la octava, Elia Almanza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!